Hi guys, hola chicos, how are you, como estan? My name is teacher Orbin, mi nombre es el teacher Orbin y les voy a dar lo que es la clase de inglés, English Class, comenzamos Aquí como ustedes pueden ver están los números del 1 al 10, miren, números del 1 al 10 Vamos a empezar con el número 1, ok? Ok, number 1, miren, así se escribe, number 1, ok? Número 1 es el number 1, ok? Repitan, number 1 Ahora vamos con el número 2, que se escribe así, miren, number 2, miren Se pronuncia así, number 2, miren, quiero escucharlos, number 2 Excelente, perfecto Ahora vamos con el número 3, el number 3, ok? Number 3, excelente chicos, el number 3, ok? Lo repitieron, verdad? Number 3 Ahora vamos con el number 4, ok? Número 4, number 4, excelente, number 4 Lo están haciendo muy bien chicos El siguiente number, aquí lo tenemos, es el number 5, miren, number 5, así se escribe, quiero escucharlos, number 5 Excelente, el número 5, number 5 Ahora vamos con el number 6, number 6, ok? Sí, sí, el número 6, number 6, miren, number 6, ok? Number 6, ahí lo tienen Ahora vamos con el number 7 Repitan, vamos, number 7 Perfecto, los escuché, number 7, ahí lo tienen, miren, number 7 El siguiente es el number 8, ok? Number 8, así se escribe, miren, number 8 Ahora tenemos el número 9, el number 9, miren, como escribe Pronúncienlo, a ver, díganlo Number 9 Excelente, el number 9, el número 9 Ahora vamos con el number 10, miren, number 10 Número 10 es el number 10 Ok, number 10, ahí lo tienen, miren, number 10 Sí, excelente Ahora, aquí, en este slide, podemos ver, en esta diapositiva, podemos ver Los números del 11 to 20 Los números del 11 al 20, miren, del 11 al 20 Empezamos con el número 11, number 11 Que aquí sería 11, vamos a ver, number 11, quiero escucharlos 11, ok? Number 11 Ahora tenemos el número 12, ok? Number 12, vamos a ver, número 12 es number 12 Vamos a ver, number 12, excelente Ahora vamos con el number 13 Number 13, ok? Number 13, miren aquí Number 13, ok? Se escribe Ahora vamos con el number 14, ok? Number 14, excelente, number 14 Ahí miren, número 14, number 14 Number 15, vamos a ver, número 15, número 15, número 15, ok? Number 16, el número 16 es number 16, ok? Este es, ahora, number 17, ok? Number 17, vamos, number 17 Ahora tenemos el número 18, ok? Number 18, miren, número 18 es number 18 Ahora tenemos el number 19, miren, número 19 es number 19, ok? Repitan, number 19 Ahora tenemos el número 20 El number 20, ok? Number 20, número 20 Ahora vamos a repasarlo desde el 1, ok? Desde el number 1 Como decía el número, como se decía el number El number 1, o sea, el número 1 Number 1, ok? Number 1, vamos a empezar desde el number 1 Miren Número 1 es number 1 Ahora, el number 2 Miren, aquí Número 2 Ok, perfecto El otro es number 3 Número 3 Ahora es, el otro es el número 4 Número 4 Perfecto Ahora, número 5 Número 5 El siguiente número es el number 6 Miren Number 6 Ok, esperen Number 6 El siguiente número es number 7 Number 7 Miren, number 7 El siguiente número es number 8 Miren, number 8 El otro número es el number... Number 9 Miren, number 9 Ahora, tenemos aquí el number 10 Miren, number 10 Ahora, el number 11 Number 11 Aquí, miren, number 11 Number 12 Ok, number 12 Number 13 Ok Number 13 Lo dijeron bien Ahora, el number 14 Number 14 Miren, número 14 Number 14 Number 15 Miren, number 15 Ahora, tenemos este número Miren, número 16 Dice, number 16 Number 16 Ahora, tenemos el number 17 Number 17 Exacto Lo dijeron bien Number 17 Ahora, el number 18 Tenemos el number 18 Miren Número 18 Número 18 Number 18 Number 19 Este es el siguiente número Este es el siguiente número Es number 19 Miren, tenemos el número 19 Y ya, por último Para terminar con esta parte Es el number 20 Miren, número 20 Number 20 Ok, ya los tienen, ¿verdad? Del 1 al 20 Ya aprendieron Ahora, les voy a dejar aquí Unos ejemplos Unos ejemplos ahí Para complementar esta clase Ok Les dejo aquí Como pueden ver Miran este hermoso dibujito, ¿verdad? Este hermoso dibujo Es una sandía Una sandía Yo, mía ¿A quién no le gusta la sandía? Si no te gustan las sandías Ni modo Puedes escoger otras frutas Imagínate otras frutas En vez de la sandía Vamos Aquí tenemos el number 1 Mira Number 1 Tenemos una sandía Miren One watermelon Así se dice en inglés Una sandía Es watermelon Tenemos One watermelon Number 2 Miren Tenemos Number 2 Aquí Y 2 sandías 2 watermelons Ahora tenemos 3 Number 3 Ok Que serían 3 watermelons Miren 3 sandías 3 jugosas sandías 3 watermelons Number 4 Number 4 Miren Serían 4 watermelons Yummy 4 watermelons Miren Excelente Ahora vamos con el number 5 Miren 5 Number 5 5 watermelons 5 watermelons Yeah You got it Miren Ahí lo tienen 5 sandías Ahora vamos con el number 6 Number 6 Miren Number 6 Que serían 3 a 3 Son 6 ¿Verdad? Son muy buenos en matemáticas Ustedes también Miren 3 más 3 es 6 Y son 6 watermelons Miren 6 watermelons Ahí lo tienen Miren El number 6 Miren Number 6 Ahora El number 7 Miren Así El number 7 Miren 3 Aquí ya serían 5 3 más 2 5 Más 2 Son 7 Miren 7 watermelons 7 sandías 7 Miren 7 7 Ahora tenemos El number 8 Number 8 Miren 8 sandías Miren 4 4 Son 8 sandías 8 Watermelons Ahora vamos con el number 9 Number 9 Miren Tenemos el number 9 Sería aquí 9 watermelons 3 3 3 Y 3 Que dan el total De 9 watermelons 9 watermelons Ok 9 9 Ok Ahora tenemos el number 10 Miren Number 10 Ok Y aquí serían 5 Miren Más 5 Sería 10 watermelons Ok Perfecto Son muy inteligentes Ustedes Miren 10 Miren Number 10 Nunca pierdan de vista el número Miren Number 10 Ahora El number 11 Number 11 Miren 5 6 11 watermelons Yummy 11 watermelons Miren 11 Number 12 Miren chicos El number 12 Miren Número 12 Aquí 6 más 6 Son 12 watermelons 12 watermelons Ok Ahora tenemos el number 13 Miren Number 13 Miren Número 13 Que aquí serían 5 Más 5 Son 10 Y más 3 son 13 watermelons 13 watermelons Miren 13 Ahora vamos con el number 14 Number 14 Miren Miren El número 14 10 más 10 Son B Perdón 5 más 5 Son 10 Y aquí tenemos Number 4 Miren Ok Más 4 watermelons Son 14 14 Miren Number 14 Ahora tenemos Ahora tenemos el number 15 Number 15 Miren 5 Más 5 Nos da un total de 10 Más Otro 5 Nos da 15 watermelons 15 Yummy Que rico los watermelons Ahora el number 16 Miren Number 16 Miren Aquí lo pueden ver Aquí 10 Y tenemos 6 Miren Number 16 Chicos Number 16 Ahora el number 17 Number 17 Miren Number 17 Aquí lo pueden ver Aquí 10 Tenemos 10 watermelons En total Más 7 watermelons Son 17 Watermelons 17 Miren Number 17 Ahora tenemos el number 18 Number 18 18 18 Miren Aquí 10 Más 8 Sería 10 Los 8 Son 18 watermelons 18 watermelons Miren Ahora tenemos el number 19 Miren 10 Aquí tenemos 9 Y tenemos aquí 19 watermelons Ok 19 watermelons Yummy Que rico Ahora tenemos el number 20 Number 20 Ok Miren Ok 10 Y 10 Son 20 Miren Y 20 watermelons Que rico Que delicioso Chicos 20 watermelons Miren 20 watermelons Ok Chicos Great job Ustedes han hecho un gran trabajo Chicos La verdad Los felicito Y me siento muy feliz Y muy contento De que ustedes Hayan aprendido Algo nuevo Chicos Hicieron un great job Un gran trabajo Muchas gracias Por haber prestado atención En esta clase Se les quiere mucho Chicos Ustedes son muy inteligentes Muchas gracias De verdad Nos vemos pronto Chicos En la próxima clase Goodbye Chicos Adiós Chau Chau